¿Qué forma tiene la Tierra? Los satélites que hemos lanzado al espacio, misiones a la Luna y demás, la hemos visto desde lejos y es esférica. También es posible circunnavegarla. Si partimos con un barco de un punto, navegando solo en una sola dirección, volver al mismo punto, como hizo el Kano hace 500 años. Y un ejemplo más, que tenemos aquí unas animaciones de unos barcos, es que cuando un barco se aleja en el mar, los mástiles, las partes altas del barco, desaparecen antes que el casco, como podéis ver en las imágenes. Primero va desapareciendo la parte de arriba y luego la parte de abajo. Si la Tierra fuese plana, lo que veríamos sería que cada vez se hacen más pequeñitos y los vamos dejando de ver. Pero no se vería de esta manera gradual en la que desaparecen debido a la curvatura de la Tierra. Algunas características de la Tierra generales de su forma física, pues como decía, tiene una forma esférica, tiene un radio medio de unos 6.370 kilómetros. Si tenemos en cuenta que la distancia más o menos por carretera entre Gijón y Cádiz son unos 2.000 kilómetros, pues sería seis veces esta distancia. Si nos pusiéramos a hacer un agujero en la Tierra, pues nos llevaría a esta distancia y llegara hasta su centro. La longitud de la circunferencia terrestre son 40.000 kilómetros. La longitud de una circunferencia es 2 pi por el radio, pues nos daría esta cantidad. Cuando hacemos los kilómetros con el coche, pues cuando pasamos de 40.000, podemos decir que hemos dado una vuelta al mundo. El punto más alto de la Tierra es el Monte Berés, que está en la frontera entre Nepal y Tíbet y tiene 8.848 metros de altitud en su cumbre. Y el punto más bajo sobre la Tierra, aunque está por debajo del océano, es el abismo Challenger, está a 11.000 metros por debajo del nivel del mar. Si vemos la distancia entre el punto más bajo de la superficie y el punto más alto son solo 20 kilómetros, no son 11 más 9, que comparado con el radio de la Tierra, pues es muy poquito. Por eso la esfericidad de la Tierra no la percibimos, porque es un planeta inmenso. Y luego una curiosidad es que el punto más alejado del centro de la Tierra, no es el Everest, como uno podría pensar, que es la montaña más alta, sino que es el volcán Chimborazo, que está en el Ecuador. El volcán Chimborazo está a unos 6.384 kilómetros del centro de la Tierra, la cima del Everest, pues dos kilómetros menos. ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa porque la Tierra en realidad no es esférica, sino que se parece más bien a una mandarina, está achatada por los polos. Lo hemos oído muchas veces, la Tierra es redonda y está achatada por los polos. ¿Qué hace esto? Que si el volcán Chimborazo, que se encuentra, digamos, en la zona ecuatorial, en la zona del Ecuador, está más lejos que el Everest, que aunque es más alto, pues juega en su contra el hecho de que la Tierra está achatada por los polos. De esta manera, su altura no es suficiente y es predominante la distancia al centro de la Tierra a través del radio. Como os decía, la Tierra está achatada por los polos y esto es consecuencia del movimiento de rotación. Digamos que le va saliendo un Michelin a la Tierra por la cintura y hace que sea un poco más hacha por el Ecuador que por los polos. El radio ecuatorial, como consecuencia, es un poquito mayor, tiene unos 20 kilómetros más que el radio polar, es decir, que la distancia desde el centro de la Tierra hasta un punto cualquiera del Ecuador es mayor que la distancia desde el centro de la Tierra hasta los polos. El factor de aplanamiento es de aproximadamente 0,003. ¿Cómo se obtiene esta cantidad? Pues si restamos los dos radios, nos da unos 20 kilómetros y si lo dividimos entre el radio mayor, pues nos da este valor. En un globo terráqueo, de esos que tenemos de sobremesa, de unos 40 centímetros, la distancia entre el radio polar y el ecuatorial, si tuviera en cuenta a la hora de construirlo, sería solo de 0,7 milímetros, es decir, inapreciable completamente. ¿Cómo modelizamos la Tierra? ¿Cómo calculamos coordenadas sobre ella? ¿Cómo hacemos mapas? Pues la modelizamos a través de un elipsoide de revolución. ¿Qué es un elipsoide de revolución? Pues tenemos una elipse, una elipse es el lugar geométrico de los puntos que están separados de sus focos, una cantidad constante, y lo que hacemos es darle vueltas alrededor de su eje menor. Vamos consiguiendo una especie de mandarina, melón, podríamos decir también, y esa es la forma teórica de la Tierra. Y sobre esa forma teórica vamos a dar coordenadas de los puntos. Las coordenadas normalmente, de manera general, se dan en forma de latitud y longitud. La latitud es el ángulo que forma los paralelos. ¿Se ve el cursor, no, verdad? Sí, se ve lo que pasa, que no sé si a lo mejor va un poquito más despacio de lo que tú vas hablando. Vale, vale, pues voy a ir despacito a lo largo. Con paciencia, eso es. Vale. Hay dos planos principales sobre la superficie de la Tierra que son el ecuador, ¿vale? Si volvemos a la analogía de la mandarina, si queremos exprimir la mandarina, ¿por dónde la partimos? Pues es intuitivo, sabemos cuáles son sus dos polos, ¿verdad? Porque vienen marcaditos, pues digamos que trazamos una línea imaginaria que es el plano que la parte por la mitad, y ese sería el ecuador, ¿vale? El ecuador no tiene más misterio que es el plano que separa en dos mitades la línea que une los dos polos. Sobre ese ecuador, si trazamos planos paralelos hacia los polos, como son estas líneas azules, de 10 grados, 20 grados, tenemos los paralelos. Entonces, el ángulo formado por los paralelos con el plano ecuatorial es lo que llamamos latitud. El otro plano principal es el meridiano origen. El meridiano origen ya no es tan intuitivo como el caso anterior, porque cuando pelamos la mandarina y nos la vamos a comer, ¿por qué gajo empezamos? Pues empezamos por el que nos parece, no hay nada que nos diga que tenemos que empezar por uno en particular. De esta misma manera, pues se definió un meridiano origen, que actualmente está en Greenwich, en un observatorio del Reino Unido, y a ese le damos el valor cero, y vamos haciendo con los demás gajos mediciones de ángulos sobre el plano ecuatorial, y así tenemos la longitud. Entonces, cada punto sobre la superficie terrestre vendrá dado por un par de coordenadas, latitud y longitud. Como os decía, el meridiano origen actualmente está en Greenwich, y es así desde el año 1884. En una convención internacional se decidió que este fuera el meridiano origen, frente al meridiano de París, que era su gran competidor. Anteriormente, y esto no es muy conocido, el origen de longitud estaba en España, en la isla del Hierro, en la punta de la horchilla, y hay un monumento que conmemora este hecho. ¿Por qué estaba en este punto? Pues porque era el punto más al oeste de la tierra conocida. En las Islas Canarias era, digamos, lo que se conocía, lo que estaba cartografiado. Entonces, para tener coordenadas positivas, se ponía el origen lo más al oeste posible, que era el territorio conocido hasta en todo. Después de esta pequeña introducción, vamos a definir la geodesia, que la geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra, su campo de gravedad y sus variaciones temporales, tanto de la forma como del campo de gravedad. ¿Por qué hablamos aquí de campo de gravedad? Pues porque forma y gravedad están íntimamente relacionadas. En función de cómo sea la tierra, su campo gravitatorio será de una manera u de otra. Si en vez de ser esférica posee un disco, su campo gravitatorio sería distinto. Iniciamos ahora un viaje en el tiempo para conocer la evolución de la geodesia. Esta ciencia, desde sus orígenes hasta la época actual, en la que utilizamos métodos basados principalmente en satélites. El primer punto del que tenemos constancia es que algunas fuentes afirman que Pitágoras decía que la tierra era redonda, pero no se basaba en nada tangible, sino más que nada en algo filosófico. Como era matemático, consideraba que la esfera era la figura perfecta y que los dioses, como no podría ser de otra manera, habrían elegido una forma perfecta para crear la tierra. No obstante, esta forma esférica está también presente en otras fuentes griegas que, por simple analogía, con otros cuerpos celestes, como eran el sol o la luna, como a simple vista eran esféricos, pues su sentido común les decía que la tierra también debería ser esférica. También, en base a la observación de eclipses, que veían la forma de la tierra proyectada sobre la luna, como ocultaba o como ocultaba el sol, veían que la forma que ocultaba, la forma que se proyectaba sobre estos cuerpos celestes era esférica, con lo cual su intuición decía que la tierra tenía que ser esférica. También Aristóteles observó que había estrellas que eran visibles, en este caso, uno de sus escritos dice que eran visibles desde Egipto y que en Chipre no se veían, perdón, estrellas que se veían desde Egipto y Chipre, pero que no se veían desde más regiones del norte. Y esto no puede suceder en una superficie que no sea curva. Si la superficie de la tierra fuera plana, veríamos las mismas estrellas en todos los puntos de la tierra. Él también creía que la tierra era una esfera de no gran tamaño, dado que si fuese muy grande este efecto de cambio de las estrellas, no sería tan perceptible de forma directa. Esta es una imagen del cielo, del movimiento aparente de las estrellas. En realidad las estrellas no se mueven, lo que se mueve es la tierra. Si hacemos una foto por la noche, con un largo tiempo de exposición, podemos ver el efecto que tiene aparente del movimiento de las estrellas. Y como todas las estrellas van girando alrededor de lo que se llama la estrella polar, que es la estrella que está más próxima al eje de rotación de la tierra. Esta foto está tomada en un lugar de latitudes medias, porque la elevación de la estrella polar sobre el horizonte, sobre el plano horizontal, nos dice la latitud del lugar. Esta misma imagen tomada en el ecuador, pues sería la mitad de este círculo, porque la estrella polar estaría justo en el horizonte. Mientras que esta misma imagen tomada en el polo norte, sería trasladar todo esto hasta el cénit, hasta el punto más alto que tenemos sobre nuestras cabezas. Esa variación en la posición de las estrellas, ese cambio que se veía, el hecho de que se vieran estrellas en una parte del mundo y en otra no, hacía sospechar que la Tierra no era plata. Y llegamos a Aratóstenes de Cirene, que sorprendentemente hace ya 2.200 años fue capaz de estimar la circunferencia de la Tierra, al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares que estaban situados sobre el mismo mediodía. Es considerado uno de los experimentos más interesantes de la historia de la humanidad, sobre todo por el momento en que se hizo, por la escasez de recursos tecnológicos para hacer algo de, para hacer semejante hazaña, medir el radio de la Tierra. ¿En qué se basó Aratóstenes? Pues Aratóstenes había oído, en base de escritos que se había encontrado en la Biblioteca de Alejandría, que en Siena, lo que es la actual Asuán, que es donde se encuentra la presa del Nilo, durante el solsticio de verano, el Sol se encontraba directamente sobre la vertical del lugar. Él había leído que la luz alumbraba al fondo de los pozos, mientras que en Alejandría, en ese mismo momento, había sombra. Cuando la Tierra, en su movimiento de traslación, se encuentra en el solsticio de verano, bueno, la Tierra, el primer punto a tener en cuenta es que tiene su eje inclinado con respecto a lo que se podría considerar un plano vertical, unos 23 grados. La Tierra gira sobre este eje, pero este eje está inclinado. Esto hace que tengamos unos puntos, unos paralelos especiales sobre la Tierra, que son el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, en los cuales, en los solsticios, el Sol incide de manera vertical. Entonces, cuando la Tierra, en su movimiento de traslación, alcanza el solsticio de verano, se me ha perdido el puntero, los rayos que inciden sobre el Trópico de Cáncer vienen perpendicularmente, es decir, entrarían paralelos a esta línea del Trópico de Cáncer. Esta línea del Trópico de Cáncer pasa más o menos por Aswan, que es esta zona de aquí. Basado en esta idea y en otros supuestos, entre los cuales sería, pues, efectivamente que la Tierra es esférica, que el Sol se encuentra tan alejado que sus rayos se pueden considerar paralelos, que si en la Alejandría están en el mismo meridiano, que sabía la distancia entre ambas ciudades, pues, en base a datos del tiempo que tardaban las caravanas de transporte de mercancías, en base a un tiempo medio de desplazamiento diario, pues, él estimó que eran 5.000 estadios. El estadio era una unidad de longitud de la época. También que podía medir, que era capaz de medir el ángulo de inclinación de la sombra en Alejandría a mediodía, el día del solsticio de verano, que ahora veremos cómo lo hizo. En base a los elementos de Euclides, que la geometría de Euclides ya estaba planteada anteriormente, que decía que dos rectas paralelas R y S cortadas por otra recta, estos dos ángulos opuestos son iguales. Basado en todas estas hipótesis, fue capaz de medir el radio de la Tierra. Para medir el ángulo de inclinación en Alejandría utilizó un instrumento que se llama NOMON. Un NOMON es simplemente un palo colocado de forma vertical de longitud conocida que va proyectando la sombra a lo largo del tiempo. Esta imagen está tomada de las prácticas de unos alumnos de Malta y, como veis, van apuntando a cada hora, las 9.45, 10.45, 10.45, perdón, 10.45 y demás, la longitud de la sombra y cómo se va proyectando. También tienen aquí apuntada la longitud del NOMON. Se identifica el punto en el que la sombra es más corta, que es el momento del mediodía solar. Y eso es lo que nos dice hacia dónde está el norte. Y con estas dos distancias, longitud de la sombra y longitud del NOMON, aplicando el teorema de Pitágoras, que también era conocido en aquella época, se puede calcular el ángulo de la sombra. Aquí tenemos ya una imagen general del experimento. Tenemos aquí la ciudad de Siena, sobre el trópico de Cáncer. Los rayos del sol en el día del solsticio verano inciden de manera perpendicular, es decir, nos están definiendo la dirección del radio terrestre. Mientras que en Alejandría, que es esta otra ciudad de aquí, hay sombra. Y la sombra del NOMON la medimos a través de la altura del NOMON y de la longitud de la sombra. Por el teorema de Pitágoras, aplicando la trigometría, podemos sacar este ángulo de aquí, que es el mismo que este de aquí, que es el ángulo que subtiende el arco entre las dos ciudades. Como os decía, estas dos rectas son paralelas, esta recta del sol en Alejandría y esta recta del sol en Siena son paralelas, con lo cual el ángulo alfa marcado aquí en amarillo es el mismo. Como conocía la distancia entre ambas ciudades puede hacer una inferencia del radio de la Tierra. El ángulo medido en Alejandría era de aproximadamente 7,2 grados hexagesimales y como la circunferencia completa son 360 grados, pues haciendo una división le salía unas 50 veces la circunferencia completa de la Tierra en base a esa medición. Por tanto, la longitud de la circunferencia de Meridiano sería 50 veces mayor que la distancia que separa las dos ciudades. Si tenemos este trocito hacemos una regla de 3. Si 7,2 grados es a este arco, pues los 360 grados nos darán una circunferencia completa. Como sabía que la distancia entre ambas ciudades, Alejandría y Siena, era 5.000 estadios, pues multiplico por 50 y le salieron 250.000 estadios. Eso sería la circunferencia completa. Como en aquella época también se sabía ya el valor del número pi, pues fue capaz de calcular el radio terrestre. Lo que no se sabe muy bien era cuánto medía un estadio porque en valores actuales pues no lo sabemos. Utilizando las variantes más probables en base a comparaciones se puede decir que un estadio era más presionante, 157 metros. Por lo cual, la estimación de la Tóstenes era que el radio de la Tierra sería unos 6.244 kilómetros. Muy preciso para la época actual y los instrumentos de medida que utilizó. Teníamos en cuenta que el radio real son unos 6.300 kilómetros. Además hay que tener en cuenta que en las hipótesis que hemos visto antes había una serie de errores. Siena y Alejandría no se encuentran sobre el mismo meridiano. Siena tampoco se encuentra sobre el trópico de cáncer de forma exacta. Entonces había una serie de errores que hacen que este experimento, pues no sé si se sabe por una cuestión de suerte, casualidad o demás, pero dio una medida del radio terrestre muy precisa. Posteriormente hubo otras mediciones similares a la de la Tóstenes y una muy relevante fue la de Posidonio Rodas. Posidonio, como ya tenía instrumentos un poco más precisos de medida, en vez de utilizar la medida del ángulo de la sombra del Sol, pues fue capaz de hacer observaciones a una estrella, la estrella Canopus, que es la segunda más brillante del cielo nocturno. E hizo observaciones desde dos ciudades, desde Rodas y Alejandría. En este caso obtuvo una longitud de circunstancia terrestre de 28.900 kilómetros, que es considerablemente menor, unos tres cuartos, del valor real de 40.000 kilómetros. ¿Por qué es importante esta medición? Pues porque Claudio Ptolomeo en su obra Geografía, que incluía una cartografía del mundo conocido hasta entonces, del ecúmene, hizo un mundo digamos, basado en esta dimensión de la Tierra. Lo que hace la geodesia, así como concepto general, es definir el lienzo, definir el tamaño del cuadro sobre el cual luego los cartógrafos hacen sus mapas. Entonces, si el lienzo es más pequeño, pues los cartógrafos hacen la cartografía acorde al tamaño de ese lienzo. Esto resulta importante porque Colón, en su propósito de llegar a las Indias hacia el oeste, se basó en esta cartografía de Ptolomeo. Él pensaba que la Tierra era más pequeña y que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste sin tardar tanto como en realidad tardaría teniendo en cuenta que el tamaño de la Tierra es de 40.000 kilómetros. En el medio se encontró otro continente que no esperaba. Por eso pensaban al inicio cuando llegaron a Tierra firme que habían llegado a las Indias, pero no, se había encontrado otro continente porque habían subestimado el tamaño de la Tierra. Damos un salto en el tiempo y ya pasamos al siglo XVII. Durante la Edad Media no se produjeron avances relevantes en el campo de la geodesia, ni en el campo de la geodesia ni en general en otros campos. La Edad Media no fue un periodo de grandes avances técnicos. Llegamos al matemático holandés Snell, que también es famoso por las leyes de la refracción, y que definió las bases del método de las redes de triangulación, que serían fundamentales para todo el desarrollo posterior de los siguientes tres siglos. Es el método en el que todas las observaciones geodésicas se basarán en adelante. ¿En qué consiste este método? Pues este método se basa en el teorema del seno. La relación entre los lados de un triángulo y los ángulos viene dada por estas ecuaciones. La longitud del lado A es dividida entre el seno del ángulo opuesto es igual a la longitud del lado B dividida por el seno de su ángulo opuesto, que a su vez es igual a la longitud del ángulo C dividida por el seno del ángulo opuesto. Basado en este principio, podemos hacer redes de triangulación en las que, midiendo ángulos de una secuencia concatenada de triángulos, podemos ir calculando coordenadas de una serie de puntos. ¿Qué es importante de esto? Tenemos que medir una distancia, eso es fundamental. Luego podemos medir cuantos ángulos queramos y llegar hasta el fin del mundo, pero necesitamos una distancia que nos dé escala. La escala es fundamental, si no, no sabemos de qué tamaño es la Tierra. ¿Por qué es fundamental medir? ¿Y cómo hacían esta medición de ángulos? Pues, que hay una imagen de una práctica sencillita de bricolaje que es medir ángulos con un transportador de ángulos. En su momento, en el siglo XVII, se basaban más o menos en algo parecido a esto, pues hacían visuales a puntos sobre la superficie de la Tierra y anotaban en esa dirección cuál era el ángulo y en la dirección del otro punto también y medían la diferencia entre ángulos. Como en aquel momento, pues no existían métodos electrónicos y los avances técnicos eran limitados, pues la medición estaba limitada a la marcación que tenían estos discos, este transportador de ángulos, que al final es como se miden los ángulos, pues un disco en el que tiene marcadas graduadas las unidades angulares, pues su capacidad de medir ángulos pues era limitada y hacían lo que podían. Hoy por hoy, pues tenemos métodos mucho más precisos que no se basan en discos graduados sino en observaciones electrónicas que nos dan mucha mayor precisión, pero en aquel momento era lo que tenían. Observaban en una dirección, apuntaban en esa dirección, apuntaban en otra y calculaban el ángulo midiendo la diferencia de la marcación de este disco de graduado. ¿Por qué es necesario medir un lado del triángulo? Porque si vemos este triángulo de aquí, sus ángulos son iguales, son triángulos semejantes. Entonces necesitamos medir una base para resolver esa ambigüedad. En el momento que tengamos una base podemos ir enlazando triángulos los que queramos. Podemos partir de un punto aquí y llegar hasta el otro lado del mundo midiendo solo ángulos. ¿Por qué nos interesa? Porque medir ángulos es relativamente sencillo frente a medir distancias. En aquella época era muy complicado y básicamente lo que había era medir distancias pues un poco a reglazos, a trozos de regla, iban concatenando reglas e iban midiendo las distancias pues como podían, intentando mantener la horizontalidad lo mejor que podían, pero al final iban acumulando error y era una tarea muy costosa. También en el siglo XVII Jean Picard un geodesta francés a quien se considera el fundador de la geodosia moderna realizó la primera medición de un arco de meridiano utilizando una triangulación y ya utilizaba unos instrumentos un poco más precisos que tenían unas lentes astronómicas que tenían unos aumentos que te permite hacerla visual a los puntos sobre la superficie terrestre con mejor precisión y también una retícula que es como una crucecita que está marcada en el ocular del anteojo del telescopio que te permite medir con precisión el ángulo, con una mayor precisión. Lo que hizo fue medir una red de triángulos partiendo desde cerca de París a lo largo del llamado meridiano de París hasta llegar a la ciudad de Amiens pues haciendo esos triángulos partiendo de una base de París y haciendo trigonometría pues fue capaz de medir el arco este arco de meridiano con mayor precisión ya no estamos en el método de la Tóstenes que la Tóstenes no podía calcular la latitud de forma precisa Picar ya podía hacer observaciones a estrellas y podía calcular la latitud de forma precisa y saber qué diferencia angular había entre qué diferencia de latitud había entre los dos extremos de su arco de meridiano y midiendo la longitud a través de los triángulos pues podía calcular esa relación entre arco y ángulo en su caso pues obtuvo un radio terrestre ya bastante próximo al actual de 6.328 kilómetros pasamos ya al siglo XVIII y basándose también en este método de la triangulación Gian Domenico Cassini y después su hijo continuaron el arco de Picar lo fueron extendiendo hacia el norte hacia Dunkerque hacia la frontera con Bélgica y hacia el sur hacia España hicieron una cadena de triangulación lo que obtuvieron al analizar los datos es que para un mismo grado de latitud se encontraban que el arco que se extendía era menor en la parte norte que en el sur y esto venía a contradecir las teorías de la física principalmente británica de Wiggins y Newton que decían que eso no podía ser así porque la tierra estaba achatada por los polos como consecuencia de la rotación y en base a las observaciones de Cassini pues la tierra tendría más forma de huevo un elipsoide lo que llamamos un elipsoide prolato que es más largo que ancho pero en cambio los británicos decían que no que la teoría decía que la tierra debía ser achatada por los polos se inició una agria polémica que incluso acabó en la literatura en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift os leo cómo reflejaba esta polémica en este libro Jonathan Swift por otra parte en nuestras historias de hace 6.000 lunas no menciona otras regiones que los dos grandes imperios del Iribut o Blefuscu grandes potencias que como iba a deciros están empeñadas en encarnizadísima guerra desde hace 36 lunas empezó con la siguiente ocasión todo el mundo reconoce que el modo primitivo de partir huevos para comérselos era cascarlos por el extremo más ancho pero el abuelo de su actual majestad siendo niño fue a comer un huevo y partiéndolo según la vieja costumbre la vino a cortarse un dedo inmediatamente el emperador su padre publicó un edicto mandando a todos sus súbditos que bajo penas severísimas cascasen los huevos por el extremo más estrecho el pueblo recibió tan enorme pesadumbre con esta ley que nuestras historias cuentan han estallado 6 revoluciones por este motivo en las cuales un emperador perdió la vida y otro la corona lo que intenta plantear aquí es que se inició una polémica un tanto absurda entre británicos y franceses que siempre han tenido una relación pues en esto aún se andaba más en esta mala relación con lo cual se decidió deshacer el entuerto y para ello pues hacia 1735 la Academia de Ciencias de Francia solicitó a Morepas que era un canciller que se enviaran dos expediciones una a Laponia más hacia el norte y otra a la zona del ecuador para que mediesen un arco de meridiano un trocito del meridiano seguimos con la misma idea de la Tostner medir un trozo de la tierra pero que correspondiese a un grado de latitud para ver cuál era más largo si el del polo norte o el del polo sur y con eso dilucidar si la tierra estaba achatada por los polos o achatada por el ecuador con forma más bien ovalada a Laponia se fue un francés Mopertis acompañado de Clairot Camus Cotier y Celsius que Celsius es el quien da nombre a nuestra escala de gradación de temperatura aprovecho para decir que los grados de Cigar no existen no existen los grados Celsius y por otro lado se envió una expedición al Virreinato del Perú que estaba formada liderada por Bouguer otro francés y que estaba acompañado de Odin Jorge Juan Lacondamie y Ulloa aquí hay un un sello conmemorativo de Francia que tiene a Mopertis y a Lacondamie que hace referencia a la medida del arco de Mérida aquí hago una especial referencia a Jorge Juan que era español un astrónomo matemático y marino tuvo mucha influencia en el campo de la ingeniería naval de hecho realizó una especie de espionaje industrial a Inglaterra en aquella época por orden del rey para intentar emular en la medida lo posible su manera de construir buques barcos y poder convertir a España en una potencia naval su medición del arco de Meridiano o su expedición se conmemoraba en el billete de 10.000 pesetas que no sé la edad de nuestros asistentes si lo habrán conocido o no pues en el reverso del billete de 10.000 pesetas salía Jorge Juan con unas imágenes que hacen referencia a la medición del arco de Meridiano en el virreinato del Perú fue el fundador del Real Observatorio Astronómico de Madrid que está en el retiro y que es una de las sedes oficiales que tiene el Instituto Geográfico Nacional en España que es obra de Juan de Villanueva que es también el arquitecto del Prado aprovecho para publicitar que en condiciones normales hay visitas al observatorio del retiro que hacen nuestros compañeros del IGN y que son muy interesantes que hacen los fines de semana por Juan también fundó el observatorio de Cádiz y tuvo una influencia muy importante en la cosmografía en la ciencia del estudio de la Tierra en aquella época a nivel nacional pues bien los resultados de las mediciones confirmaron que los británicos tenían razón que Newton tenía razón y que la longitud de un arco de Meridiano era mayor en los polos que el Ecuador desde entonces la Tierra se considera en segunda aproximación porque en primera decimos que es esférica como un elipsoide de dos ejes un eje ecuatorial y un eje polar y que está achatada por los polos del eje de rotación hay una imagen de la triangulación que se hizo en Ecuador y Voltaire hizo un resumen de toda esta situación diciéndole a Mopertis que le felicitaba ha aplastado a los polos y también a los Casinos con mucha acidez pues vino a resumir toda esta historia con esta frase también en el siglo XVIII mencionar que la navegación principalmente para navegación marítima era importante saber dónde estaban saber si estaban navegando correctamente y para eso debían saber las dos componentes de su posición la latitud y la longitud la latitud no suponía un problema especial para los marinos ya que podían basarse en observaciones al sol o a las estrellas como hemos visto antes a la estrella polar en esta imagen superior como os decía antes un punto en la superficie terrestre que mira la estrella polar su ángulo de elevación el ángulo de elevación de la estrella polar nos dice la latitud del lugar si estamos en el polo norte esta línea sería la misma con lo cual su latitud es 90 grados mientras que en el horizonte del ecuador pues sería 0 grados porque no digamos que la estrella polar aparecería justo en el límite del horizonte entonces la latitud no suponía ningún problema los marinos utilizaban sus instrumentos miraban las estrellas o el sol y sabían cuánto al norte o al sur se encontraban pero en cambio el cálculo de la longitud como os decía antes hablando del gajo de las mandarinas como era algo arbitrario no era tan sencillo pero podían basarse en la hora es la referencia que podían usar en la hora del reloj pero en aquel momento pues no tenían relojes precisos basándonos en la hora por cada 15 grados que nos desplazamos hacia el este pues adelanta una hora con respecto al punto del que partimos y si vamos hacia el oeste pues perdemos una hora teniendo en cuenta esto si tuviéramos una manera precisa de medir el tiempo nos podríamos llevar un reloj sincreditado con el meridiano de referencia e ir viendo nuestra hora local frente a esa hora que marca el reloj y calcular la diferencia de longitud el problema es que la hora en aquellos tiempos se medía con relojes de péndulo y un péndulo en un barco pues no no le sienta bien los bamboleos del barco entonces había que pensar una manera más precisa de medir la longitud por ello en 1714 el gobierno británico pues lanzó un concurso para que se plantearan ideas para medir de una forma precisa la longitud y de esta manera facilitar la tarea a los navegantes como os decía si se sabe la hora en dos puntos de la tierra pues podemos saber la diferencia de longitud entre ellas pues basándonos en esa regla de los 15 grados por hora ¿por qué 15 grados? porque la tierra tiene 360 grados la circunferencia 360 grados y tenemos 24 horas pues 360 entre 24 pues nos da 15 grados ¿cómo saben los marinos la hora local en su barco? principalmente pues por la sombra del sol cuando la sombra es mínima pues saben que en ese momento es las 12 del mediodía solar las 12 de dadas por el sol no por la hora entonces se plantearon diversas ideas una era que por ejemplo a las 12 horas del meridiano origen pues hubiera cañones repartidos por diferentes islas y que digamos que lanzaran una especie de señales horarias que dispararan cañones que los cañones dispararan y con este digamos dato sonoro pues supieran los marinos que eran las 12 pero bueno no eran muy practicables porque en alta mar no se oirían los cañones así que John Harrison un artesano inglés diseñó un reloj portátil que los marinos se llevaban en su barco con la hora de Greenwich y comparando esa hora con la que les decía el sol pues con el punto del mar donde se encontrasen pues eran capaces de calcular la longitud ¿por qué este reloj era bueno? pues porque tenía poco era muy preciso y atrasaba poco en 100 días atrasaba solo un segundo que era la la gran aportación que hizo Harrison en este concurso el pobre hombre las pasó a canutas para que le dieran el premio de hecho hay una película que digamos que recopila un poco sus sus desventuras a la hora de de luchar contra la burocracia y demás porque le recopila conocías en su premio pero fue el evento clave el cronómetro lo que se llamaba en aquel momento se llamaba cronómetro para determinar la longitud de manera precisa en los barcos de hecho cuando había un abordaje en los barcos cuando los barcos ya se daban por perdidos una de las de las indicaciones que tenían por parte de de la marina era lo primero tirar el cronómetro al agua para que para que los los enemigos no se hiciesen con él porque era un un arma estratégica cambiamos de tercio seguimos en el siglo XVIII y pasamos a seguimos dando vueltas en torno a la medición del arco de meridiano pero en este caso porque queremos establecer un sistema métrico decimal queremos utilizar un sistema común para los países que utilicen un mismo sistema de medida y con esta intención se creó la comisión general de los pesos y medidas con la intención de definir el metro metro como unidad de longitud básica y hoy me diréis pero y entonces como habían medido todos los anteriores que esos arcos de meridiano que habían medido en el ecuador y en la aponia que se medían metros porque estaba sin crear hasta entonces se medían todas esas que toda esa era una unidad de medida que equivalía más o menos a 1,9 metros pero a partir de este punto se decide introducir un nuevo patrón de medida que es el y para esto dos franceses de Lambre y Mechon miden en el meridiano de Francia como veis Francia tiene una influencia absoluta en todo lo que tiene que ver con la geodesia en estos años y la medición del arco de meridiano y miden la longitud de ese arco de meridiano entre Dukerke y Perpiñano esta medición pues llegó varias décadas y al final se consigue definir el metro a finales del siglo XVIII como la diezmillonésima parte de un cuarto de un meridiano terrestre es decir tenemos un meridiano terrestre que empieza en el polo pasa por París llegaría al otro polo y volvería por el antimeridiano pues de todo eso cogemos un cuarto que es el que va desde el polo norte hasta el ecuador y con esto tenemos unos 10.000 kilómetros aproximadamente pues la diezmillonésima parte coger esta longitud y se dividió por 10 millones es lo que se definió el metro lo que salió en ese momento pues el patrón que conocemos como metro pues se definió inicialmente a partir de un meridiano terrestre pero hoy por hoy no la definición del metro está basada en patrones atómicos también hubo un tiempo intermedio en el que estaba definido por una regla de una aleación de baja dilatación pero hoy por hoy pues las exigencias técnicas nos llevan a definir un patrón que está relacionado con los átomos en el siglo XIX también se intentó prolongar la medición del arco de meridiano hacia el sur hacia Barcelona y Formentera en este sentido cabe destacar al astrónomo Juan Suágarago que posteriormente llevaría a ser jefe del gobierno en Francia pero que en sus inicios pues participó en estas mediciones en España sufriéndome múltiples contratiempos debido al contexto político que había en ese momento entre Francia y España estamos hablando de poco antes de la invasión francesa pues imaginaos lo que podría ser que los españoles vieran a un francés haciendo mediciones por la noche con instrumentos raros pues tenía toda la pinta de ser un espía entonces le detuvieron estuvo preso en el castillo de Belveren en Palma de Mallorca consiguió escaparse se partió en un barco hacia hacia Marsella la atroparon de nuevo los españoles sufrió múltiples peripecias hasta que consiguió volver a Francia y después hizo carrera política como homenaje a Arago si vais a París os encontraréis muchas medallones como este que indican el antiguo meridiano de París y que tienen su nombre inscrito a Arago indican la alineación norte-sur y están puertos puestos por todo París y si vais a París pues fijaros en el suelo seguro que en algún momento os toparéis con alguna porque hay muchas en el siglo XIX mientras tanto pues el imperio británico hizo una importante campaña de observación en la India en una de sus colonias hizo lo que se llamaba la gran triangulación trigonométrica de la India un trabajo pesadísimo de observación como parte del cual se determinó la altitud de la montaña más alta del Everest y se bautizó con el nombre del topógrafo general de la India George Everest no fue tan pretencioso de ponerse el mismo el nombre sino que su sucesor en homenaje a él pues decidió ponerle el nombre a la montaña más alta del mundo del topógrafo general aquí hay unas imágenes del instrumento de medida que utilizaban en esta gran triangulación de la India como veis pues visto así parece una ametralladora tenemos un telescopio que permite visualizar puntos y tenemos aquí unos discos que nos marcan la corredación los ángulos horizontales y otro disco vertical que nos marca el ángulo vertical ¿por qué son instrumentos tan grandes? pues porque cuanto más grande es el disco mayor apreciación más podemos distinguir los ángulos mayor resolución tenemos a la izquierda tenemos uno de los pilares que se construían para hacer observaciones porque hay que tener en cuenta que la topografía pues es accidentada y hay veces que tenemos que para poder visualizar de un punto a otro que es algo esto es algo que la llegada del GPS pues ha facilitado mucho la vida de la topografía y la geodesia que es que no necesitamos que los puntos sean intervisibles para medirse simplemente pues vamos allí y medimos pero antes el hecho de que necesitábamos intervisibilidad entre puntos hacía que hubiese que construir pues plataformas elevadas o pilares sobre la tierra altos para poder salvar pues los accidentes del terreno también mencionar en el siglo XIX a AUS que es el matemático más importante de la historia quien también hizo sus pinitos en la geodesia hizo trabajos de triangulación en el área de Hanover y sus aportaciones para la geodesia han sido fundamentales pues por ejemplo en el campo de la estadística definió la distribución normal que nos dice que la probabilidad de un suceso pues tiende a agruparse en torno a un valor central que es la media y los valores que se alejan de ella son cada vez menos frecuentes pues esto se puede aplicar a las observaciones que hacemos en geodesia que hacemos varias medidas repetidas de un mismo ángulo por ejemplo podemos calcular un valor medio y esos valores deberán estar en torno a ese valor medio los valores que se alejan de ese valor medio pues nos dirán que son errores y podemos descartarlos y los valores que estén en torno a la media pues podemos repartir sus errores entre los demás para obtener un mejor ajuste por ejemplo si medimos un triángulo sus tres ángulos se supone que deben medir 180 grados pero la realidad es que cuando medimos pues siempre hay un pequeño error pues cometeremos un pequeño error en cada ángulo que midamos Gauss definió un método que se llama el método de los mínimos cuadrados que permite repartir este error de forma homogénea y así conseguir unas estimaciones más precisas también fue el creador de un instrumento que se llama heliotropo que es el que viene que se muestra en este billete alemán que ya no está en uso lógicamente que era un instrumento de medida que a su vez tenía unos espejos que vienen aquí que permitían reflejar la luz solar y así cuando se hacían observaciones en campo pues era más fácil encontrar a a los observadores que estaban en otro punto porque también hay que tener en cuenta que es difícil estar en campo y ver puntos que están a varios kilómetros pues estos espejos ayudaban a a ver esos puntos sobre la tierra ahora lo que queda ya nos vamos a pasar a España a ver qué se hizo en España a partir de entonces en 1843 se creó una comisión de estadística y desde su comienzo destacó una figura que es la de Carlos Ibáñez de Ibáñez de Íbero general en los sucesivos me referiría a él como el general Ibáñez de Íbero el objetivo de esta comisión era establecer las bases para la formación de un mapa topográfico nacional cada vez era más necesario hacer una cartografía tener unos mapas que permitieran conocer el territorio y para eso como os decía antes hay que definir el lienzo definir la métrica del territorio decidir unos puntos que nos permitan establecer cuál es la forma de la tierra sobre nuestra zona de interés y sobre la cual luego se harán los mapas en 1853 se creó la dirección de la Carta Geográfica y se estudiaron las cadenas de triangulación por donde debería hacerse la triangulación en España y sobre todo la medición de la base central como os decía podemos medir triángulos hasta donde queramos pero tenemos que medir una distancia y esta distancia se midió en en Madrid dejos en Toledo que fue una base que tenía unos 14 kilómetros entre dos cerros el cerro de Carboneras y el cerro de Polos ¿por qué se eligió una base en el centro de España? pues por su situación geográfica porque si partimos de un extremo por ejemplo de Galicia y vamos midiendo de ahí hacia 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 el resto del territorio pues cuando lleguemos al Levante pues habremos acumulado mucho error en cambio si partimos de la zona central pues digamos que el error será menor cuando lleguemos a los extremos también porque la zona era llana entonces eso facilitaba mucho la tarea de medición de la distancia ¿cómo se midió esa distancia? pues como os decía antes un poco pues arreglazos voy poniendo una regla y la voy moviendo poco a poco pues con 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 cuidado para no ir acumulando error y esta regla es la regla de comisión del mapa de la comisión del mapa es esta regla que veis en la parte superior que medía unos 4 unos 4 metros a ver si aparece el cursor aquí con un estaba hecha de un material con un coeficiente de hidratación muy muy bajo para asegurarnos que que los cambios térmicos afectasen lo menor posible no obstante como habéis visto en la figura anterior la regla me voy para atrás iba moviendo unas casetas portátiles que se iban moviendo de la parte de atrás hacia adelante para intentar que afectase lo menos posible la radiación solar al material de la regla esta regla se iba moviendo con mucho cuidado se utilizaba un equipo de observación de ángulos para asegurarnos que los límites de la regla pues al ir moviéndola coincidiese para no ir acumulando error y se midió esta regla se midió con esta regla la distancia entre estos vértices y carbonera de unos 14 kilómetros con una precisión milimétrica lo cual para los estándares que había en aquella época fue muy preciso y eso reportó mucho prestigio al general Ibañedi como os decía la red de triangulación pues igual que veíamos antes que se hacían redes de triangulación para medir el arco meridiano pues aquí ya nos olvidamos un poco del arco meridiano ya sabemos más o menos cómo es la tierra lo que queremos es hacer cartografía de todo el territorio entonces tenemos que ir dotando de coordenadas a todo el territorio y para eso necesitamos unos puntos de coordenadas conocidas se definió una red de triangulación con tres bases principales o tres alineaciones principales en la dirección norte-sur que son estas que vemos aquí y otras tres en las direcciones este-oeste pues a la altura de Palencia Madrid y Badajoz y con esas observaciones angulares pues se fueron dotando de coordenadas a toda España se partía de la base de Madrid-Ejos y luego se hicieron medidas de otras bases como comprobación en los extremos pues en Malicia en Cataluña y demás en 1870 se crea el Instituto Geográfico que es el precursor del actual Instituto Geográfico Nacional que tenía como objetivo la determinación de la forma y dimensiones de la tierra triangulaciones geodésicas de diversos órdenes nivelación de precisión triangulación topográfica catastro determinación y conservación de los tipos de pesas y medidas es decir atribuciones que por hoy están forman parte de otros organismos hoy por hoy el IGN como ha contado Ana pues tiene diferentes atribuciones sobre todo la captura tratamiento y difusión del dato geográfico pero las competencias en catastro que teníamos al principio pues hoy están en la dirección general del catastro los tipos de pesas y medidas pues están en el Centro Español de Metrología que depende del Ministerio de Industria en su momento también asumimos las competencias de meteorología que hoy está en la EMET pero en un origen teníamos todas estas competencias la sede original estaba en la calle Jorge Juan número 8 de Madrid en 1873 pues pasó a eliminarse instituto geográfico y estadístico con el paso del tiempo ha tenido diferentes cambios de nombres de ministerios hemos dependido del ministerio de presidencia también en algún momento y por hoy dependemos del mismo en 1870 también se empezó a hacer mediciones del nivel del mar en Alicante hasta ahora hemos hablado siempre del plano horizontal no hemos hablado nada del plano vertical las altitudes también resultan fundamentales y en España en este sentido se empezó a registrar un nivel medio del mar para empezar a realizar la red de nivelación por todo el territorio se eligió Alicante porque ya asistía al ferrocarril en aquel momento y a la hora de hacer nivelaciones partiendo de ese punto pues siempre ha sido sencillo utilizar las vías de ferrocarril porque ya son vías que no tienen obstáculos y se puede ir haciendo la nivelación es decir calculando la diferencia de altura entre unos puntos y otros a través de las redes de ferrocarril además tenía aguas más tranquilas que el Cantabórico y el Atlántico es un mar más tranquilo se realizó un proceso de medición entre 1870 y 1874 que consistía en un funcionario que cuatro veces al día se iba con una regla a estas escaleras del muelle de Levante tenía un punto marcado en estas escaleras y marcaba cuánto subía el agua respecto a la regla en base a esas mediciones pues se calculó un nivel medio y se estableció un punto origen de la red española de nivelación que es el NP1 nivel de precisión 1 que está hoy por hoy en las escaleras del Ayuntamiento de Alicante está marcado pues con este clavo y tiene un un cartel que indica que es el origen de las altitudes de España que tiene una altitud de 3,4 metros a partir de aquí se fue haciendo la nivelación de toda España también mencionar que en 1860 el general Ibáñez de Ibero fue el enviado español a la Comisión Internacional convocada para determinar el metro y el kilogramo y también fue el primer presidente de este primer Comité Internacional de Pesos y Medidas lo cual nos da una indicación del prestigio internacional que tenía el general Ibáñez de Ibero esto es una placa conmemorativa que tiene en la calle donde está la sede central del Instituto Geográfico Nacional en la calle general Ibáñez de Ibero a la Sazón también mencionar que en 1839 se hizo un enlace con Argelia se terminaban las nivelaciones en los países y llegaba un punto en que había que hacer enlaces con otros continentes y se hizo una observación angular desde dos vértices desde dos puntos de España desde el pico Mulacén y desde Tética a dos montañas en la costa de Argelia imaginaos lo pesado que era subir equipos de observación hasta el Mulacén que estaba a más de 3.000 metros de altitud lo pesado es que fueron aquellas campañas de observación pero esto también fue un hito histórico el enlace entre continentes que reportó más prestigio aún si cabe al general Ibáñez en España mientras tanto se fue finalizando ya en el siglo XX la red de primer orden y se siguió trabajando en redes más densificadas con triángulos más pequeños la red de primer orden estaba formada por triángulos de entre 30 y 70 kilómetros la de segundo orden que estaba apoyada en la primera pues tenía lados entre 10 y 25 kilómetros y la de tercer orden la más pequeñita pues lados de 5 a 10 kilómetros a partir de estos vértices que son los vértices geodésicos que podéis ver en esta imagen que tengo aquí era posible ir haciendo la cartografía del país y ir calculando coordenadas de los accidentes geográficos de los distintos elementos que componen el territorio para eso tenemos que tener diseminado el sistema de referencia y en aquel momento pues se transmitía a través de las coordenadas de estos vértices que por hoy siguen estando presentes en nuestras montañas y en nuestro territorio en 1970 se cambió un poco la denominación la red de primer orden se mantuvo y la red de segundo y tercer orden pasó a llamarse la red de orden inferior y ya estoy casi terminando mencionar que tras la segunda guerra mundial surgió una necesidad de unificar los sistemas de referencia de cada país pues cada país hasta entonces hacía la observación de sus redes de triangulación daba coordenadas a su territorio pero se vio que durante la segunda guerra mundial pues cuando se libraron batallas en fronteras entre Alemania Países Bajos donde están puestos Países Bajos y Bélgica es un error y Francia la cartografía era incompatible no casaban los mapas entonces se planteó la necesidad de hacer un un sistema de referencia común europeo que es el llamado European Datum 1950 que se encargó de hacerlo en los Estados Unidos se le pasaron los datos de observación desde todas las redes de los países europeos y produjo ese sistema de referencia europeo que ha sido el vigente en España hasta hace unos 10 años en el que hubo un cambio de sistema de referencia europeo más moderno pero hasta entonces fue este sistema definido por los americanos y ya la última diapositiva mencionar que en 1948 se inventó el geodímetro que es un equipo que permite medir distancias con precisión ya no necesitamos ir concatenando reglas sino que a través de este instrumento que era capaz de emitir una onda electromagnética que rebotaba en reflector y volvía era posible medir distancias con una cierta precisión este equipo es el precursor de los instrumentos de topografía que se utilizan hoy en día que como veis son mucho más compactos ligeros son electrónicos pero fue el primer la primera contribución en este sentido y ya en la época de los 50 pues empieza la carrera espacial y las nuevas técnicas que son las que nos empezará a contar ahora mi compañera Esther Azcue a la que voy a pasar el testigo muchas gracias por vuestra atención bueno pues como os ha comentado mi compañero Víctor mi nombre es Esther Azcue y trabajo también en el área de geodesia del Instituto Geográfico Nacional y os voy a dar una pequeña pincelada antes de comenzar con la evolución de la definición del tiempo y la medida del tiempo de cómo trabajamos ahora en geodesia qué técnicas son las que actualmente se utilizan en contraposición con las que os ha comentado mi compañero y cómo se hace hoy en día la geodesia para ya un poco a modo de exponer veis que en la pantalla principal hay un satélite entonces ya podemos hacer alusión a que lo más utilizado es una cosa que llamamos geodesia espacial es decir hemos sustituido los puntos de referencia en las grandes redes como nos ha comentado Víctor por referencias fuera de la Tierra no se pasa ahora bueno en geodesia espacial ya lo era antes pero ahora incluso más manejamos un concepto que son sistemas de referencia estamos muy ligados a trabajar con sistemas de referencia y cómo definimos un sistema de referencia pues podemos verlo como un conjunto de convenciones usadas para poder determinar nuestra posición respecto a poder determinar de una y otra de forma única nuestra posición entonces por ejemplo si solo trabajásemos en planimetría podéis imaginaros un sistema formado por dos ejes que es el típico que utilizamos normalmente en matemáticas en el instituto etcétera es muy importante distinguir sistema de referencia de sistema de coordenadas en esta imagen podéis ver el mismo sistema de referencia formado por un eje X y un eje Y y dos sistemas de coordenadas uno que sería cartesiano que podemos determinar nuestra posición con dos cuadras nuestra distancia al eje X y nuestra distancia al eje Y y otro que sería bueno que nos basaríamos en la medida de un ángulo y una distancia desde el punto origen al punto en el que estamos así que veis mi ratón sí entonces este sería un sistema planimétrico si lo queremos ver en tres dimensiones que es lo que nosotros utilizamos en la realidad pues podemos hacernos una idea si por ejemplo miramos en la esquina la esquina más cercana de la habitación en la que estemos nos la imaginamos como un sistema de tres ejes y podemos determinar nuestra posición o para que os hagáis una idea de otro tipo de sistema imaginad que vamos dentro de un autobús lo mismo imaginaros que ponemos el origen de un sistema en la zona del conductor pues definiendo un sistema de tres ejes podríamos determinar nuestra posición dentro del autobús ¿no? de forma única pero hay una cosa que no hemos tenido en cuenta ese sistema es fijo para nosotros ¿qué pasaría o planteaos qué pasaría si ese sistema de referencia estuviese en la calle con todo el movimiento intrínseco del autobús ¿nos definiría nuestra posición de forma única? no tendríamos movimiento respecto a los ejes del sistema entonces esto se materializa dos tipos de sistemas que solemos clasificarlos como terrestres o celestes el primer tipo de sistemas son fijos en la tierra es decir los ejes del sistema coinciden bueno el eje Z con el eje rotación de la tierra y los ejes X e Y en el ecuador y rotan con ella esto es muy importante porque son los que se usan para dar coordenadas de puntos de la tierra y estudiar las velocidades de estos puntos ¿qué pasa? que si no estuviesen rotando con la tierra estos puntos estarían infectados o se podría decir o afectados por la propia velocidad de rotación de la tierra y existe otro tipo de sistemas de referencia que utilizamos en geodesia o en astronomía etcétera que son los fijos en el espacio nos olvidamos del movimiento de rotación de la tierra el origen del sistema puede estar en el sol en el centro de la tierra donde queramos pero suponemos estos ejes fijos respecto a referencias que vamos a ver más adelante fijos en el espacio estos son los sistemas que se utilizan para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes vamos a particularizar con los sistemas de referencia terrestres no es que sean más importantes que los celestes pero están más relacionados con la geodesia con el resto de técnicas que os voy a explicar muy brevemente aunque aunque si fuera de interés si queréis se podría hacer una charla para otro año solo de sistemas de referencia y técnicas actuales de medida de nuestra posición etcétera entonces para que os hagáis una idea ¿cómo definiríamos un sistema de referencia? lo podemos definir de forma matemática imaginaros la tierra como os la muestro en la imagen y podemos decir vale pues yo quiero que el eje Z de mi sistema de referencia coincida con el eje de rotación de la tierra y que el eje Ekins esté en el plano del ecuador en la dirección del meridiano de Greenwood y que el eje Y pues forme un pliegro directo como suele ser en este tipo de sistemas la realidad esta definición matemática ideal que hemos definido este sistema necesitamos materializarlo no vemos donde está el eje de rotación directamente no existe no está la tierra pinchada por un palo y vemos físicamente donde está el eje entonces hay un concepto que difiere del sistema de referencia que es lo que denominamos la realización del sistema que hemos definido hay que llevarlo a la tierra y como se lleva midiendo puntos de referencia y parecido a como hacíamos con las redes de triangulación puntos en terreno pero en este caso está en determinada su posición de forma mucho más precisa por técnicas sensores espaciales entonces existen cuatro técnicas principales que utilizamos para definir las ordenadas de estos puntos bueno previamente voy a decir bastante pero básicamente os decía que existen cuatro técnicas fundamentales para determinar las posiciones y velocidad de puntos es decir formar este marco que va a darles perdón formar este marco de referencia del que os hablaba ahora ya vale y una de ellas es el GNSS son las siglas de Global Navigation Satellite System igual estéis más familiarizados con otro término que es el GPS GPS no es lo mismo que GNSS pero está incluido dentro GNSS es un conjunto de diversos sistemas entre ellos el estadounidense GPS de satélites que gracias a las señales que recibimos en tierra de estos satélites nos permiten determinar nuestra posición y también podemos con la serie temporal etcétera determinar la velocidad de estos puntos los otros sistemas son por ejemplo GLONASS no sé si habéis oído hablar de él es el sistema ruso el europeo galileo el chino beidú y hay otros sistemas regionales que el japonés indio bueno van surgiendo nuevos sistemas el principio de GPS en esta parte os lo he comentado un poco antes creo que no se oía muy bien es que no es un artefacto no es el instrumento solo es un sistema está formado por tres segmentos que llamamos el primer es un segmento espacial que lo ocupan todos los satélites y las señales que recibimos de ellos un segmento usuario es decir nosotros con todos nuestros receptores en tierra y un segmento de control encargado de terminar la posición de estos puntos de referencia nuestros que son los satélites y con los modelos físicos y matemáticos podemos determinar nuestra posición voy a pasar un poco como os comentaba esta parte más rápido para poder ir a sistemas de tiempo otra de las grandes técnicas que os comentaba que sirven para definición de sistemas de referencia es BLBI que son las siglas de Very Long Baseline Interferometry esta técnica a diferencia del GNSS que hace observaciones a satélite se basa recibe la radiación de unos objetos denominados cuásares que son objetos tan lejanos que los podemos considerar fijos esta técnica es muy buena para el estudio de rotación de la tierra ya que al tener estos puntos de referencia tan lejanos considerados fijos podemos estudiar la rotación de nuestro sistema respecto al sistema definido por los cuásares aquí tenéis imágenes de algunas de las antenas en el Instituto Geográfico Nacional las tenemos en el Observatorio de Lleves y tienen dimensiones muy grandes hay algunas de 40 metros 13 metros etcétera de diámetro y también podéis ver una imagen de una de estos cuásares que básicamente son fuentes de energía electromagnética que también son estudiados por astrónomos astrofísicos etcétera Otra técnica de las que utilizamos para definir sistemas de referencia es la técnica de satellite laser ranging con pulsos láser lanzados a satélites que hiervan retroreflectores como podéis ver aquí un satélite lleno de estos retroreflectores midiendo el tiempo de ida y de vuelta del pulso y suponiendo que viaja la velocidad de la luz podemos determinar de forma muy precisa la distancia de ese satélite y por tanto determinar la órbita de este satélite estos satélites como su movimiento viene basado en las leyes de Kepler que describen órbitas elípticas alrededor del foco que en este caso es la Tierra nos permite esta técnica una determinación muy buena del centro de masas de la Tierra y finalmente existe otra técnica que se basa en el efecto Doppler que es Doris cuyas antenas es un poco el inverso al GPS en vez de tener el receptor en Tierra y el satélite nos envía la señal aquí desde Tierra enviamos señales a los satélites y nos permite determinar también nuestra posición etcétera y aquí finalizarían un poco todas las técnicas que nos permiten definir toda esta posición y velocidad de puntos que ahora utilizamos para referir nuestra posición es decir como nuestro sistema de referencia vale y voy a pasar a medida del tiempo perdonad es que he venido corriendo al otro despacho bueno mientras descanso un minuto ahora vamos a pasar a la medida del tiempo porque hemos decidido incluir medida del tiempo dentro de este ámbito geodésico porque al final como os ha dicho Víctor la geodesia estudia la forma figura de la tierra su campo de gravedad y muy importante sus variaciones en el tiempo para nosotros el tiempo es una medida muy importante que debe ir asociada a cualquier medida geodésica entonces hemos decidido profundizar un poco en la evolución como hemos hecho igual con el espacio pues la evolución que ha llevado tanto la definición de tiempo como los instrumentos utilizados para medir entonces ya que vamos a estar un rato hablando de tiempo lo primero que os quiero plantear es que penséis qué es el tiempo unos segundos podríais definir qué es el tiempo para ayudaros me gustaría plantearos una pregunta que es imaginaos que estáis en una habitación oscura sentados sin hacer nada durante un periodo de tiempo vosotros creéis que percibiríamos el tiempo y ahora lanzo otra pregunta si pensáis que sería igual si la habitación tuviese una ventana yo personalmente definir el tiempo lo veo muy difícil si no busco la definición formal me costaría y respecto a la pregunta de la habitación oscura yo creo que yo no podría percibir el tiempo al menos personalmente yo pero sí que efectivamente si esta habitación tuviera una ventana y yo estuviese durante un periodo prolongado en ella pues sería capaz al menos de distinguir el qué pues periodos de luz o oscuridad sería una forma de medir el tiempo entonces para que reflexionéis simplemente dejo aquí esta frase que los seres humanos no somos capaces de percibir el tiempo lo que percibimos es el cambio y esto es muy importante porque esto supone que para definir el tiempo necesitamos recurrir a otros fenómenos naturales etcétera externos que nos permitan hacer esta definición de tiempo entonces para definir un sistema de tiempo necesitamos definir dos cosas en primer lugar un origen que nos permita hacer una ordenación cronológica de sucesos porque el tiempo lo tenemos que contar respecto a algo por ejemplo pues en nuestro calendario de desesos es decir el año tal antes de cristo después pero hay un origen y necesitamos definir una unidad como pues seleccionando un fenómeno físico o un movimiento periódico y continuo que nos sirva de referencia y teniendo en cuenta el origen y esa unidad poder ordenar los sucesos en el tiempo por ejemplo aquí os os pongo dos ejemplos si utilizamos como fenómeno natural el tiempo que tarda el sol en alcanzar su punto más alto en el cielo es decir un día solar pues ya podríamos hacer un sistema de tiempo cuya unidad sería el día pero existen multitud de sistemas de tiempos por ejemplo los primeros navegantes lo que utilizaban para determinar la velocidad de la nave en la que navegaban del barco pues tiraban un madero al mar desde la parte desde la popa del barco e iban navegando el barco y cuando llegaba la prueba como que lucían bueno a la vez que tiraban el madero empezaban a cantar canciones entonces como sabían cuánto tiempo tardaban en cantar esa canción pues tenían medido el espacio que era la longitud del barco y el número de canciones de veces que tenían que repetir la canción y podían determinar la velocidad del barco bueno pues en sus orígenes en nuestros orígenes básicamente pues qué fenómenos había para observar pues prácticamente estaban tres el día solar que venía a reflejar la rotación de la tierra como pues como os he comentado sería el caso de una ventana viene marcado por periodos de luz o oscuridad otro fenómeno que se podía ver a simple vista era el mes lunar o sinódico que venía marcado por las distintas fases de la luna y el último ya de un ciclo mayor el año solar o trópico que viene representando el movimiento traslación de la tierra y venía marcado a las sociedades por aquel entonces por el paso de las estaciones ¿cuál fue de los primeros instrumentos que se utilizaron para medir el tiempo? pues fueron los calendarios que básicamente consistían en una agrupación de las unidades de tiempo de las que hemos comentado pues elegían unas u otras las agrupaban ciertas unidades que solía ser el día en ciclos pues podía ser el ciclo mensual anual etcétera ¿y por qué se necesitaban estos calendarios? pues en las sociedades más antiguas para controlar la caza y recolección si era básico porque si nosotros vivíamos en base a la caza era necesario controlar los periodos de migración de los animales etcétera y ya en los años posteriores pues para coordinar las actividades comunales acontecimientos públicos planificar el comercio regular la siembra y cosecha etcétera vale los primeros calendarios como os he comentado había como tres fenómenos gases que son los que obviamente todos vemos todos percibimos de la naturaleza el día el mes y el año los primeros calendarios nos consta que se basaban principalmente en las fases de la luna eran calendarios lunares y no solares ¿por qué preferían la luna al sol? por ejemplo pues simplemente porque era más simple y fácil de observar además nos daba un periodo bastante conveniente de tiempo al final eran 30 días era un periodo de relativo corto plazo y no estar observando un año para determinar un ciclo solar por ejemplo y aparte consideraban que estaba estrechamente relacionado con los ritmos corporales y naturales el primer calendario del que del que hay constancia data del año 8000 a.C. y se encuentra en Escocia y lo que determinaron bueno está costado por 12 ese consta de 12 pozos que están alineados y se cree que están alineados en función de los ciclos lunares además una de las importancias de este calendario es que no era puramente lunar sino que también se alinea con el sol en el solsticio de invierno ¿esto qué significa? ellos eran conscientes bueno no lo he comentado pero es obvio que un año no está formado por 12 ciclos lunares exactos todos los ciclos hay variaciones debido a la irregularidad de la rotación de la tierra etcétera entonces no cuadra un número exacto de ciclos ¿qué pasa? que si solo tenemos en cuenta un calendario lunar ocurrirá que a lo largo del tiempo eso nos desajustará respecto a las estaciones entonces la importancia de este calendario es que tenía una forma de reajustarlo al paso de las estaciones es decir al año solar y esto era alineándolo con el sol en el solsticio de invierno vale posteriormente ya se introdujeron los calendarios lunisolares teniendo en cuenta esta dificultad que os comento de desalineación entre ciclos lunares y el ciclo solar los primeros que se tienen constancia vienen de Mesopotamia del año 5000 antes de Cristo y posteriormente constan varios calendarios egipcios babilonios etcétera por ejemplo en la ilustración podéis ver una sección del calendario en un templo de Comombo que muestra esta transición de los meses del 12 al 1 así como comentario nuestro calendario actual fue gestado en Egipto y es concretamente del año 3000 se inicia en el año 3000 antes de Cristo y sucesivamente fue perfeccionando con aportaciones de Babilonia Roma y otras culturas la unidad fundamental como todos sabemos es el día y esta unidad la vamos agrupando en distintos ciclos un ciclo anual que está constituido por el desplazamiento aparente del sol dado por las estaciones que denominamos año trópico y un ciclo mensual que está que corresponde al desplazamiento aparente de la luna es decir el mes sinónimo además recurrimos a otros ciclos auxiliares por ejemplo la semana de siete días el que tengamos siete días en la semana viene de los babilonios tiene origen babilónico y el significado viene de los siete astros que eran conocidos en aquel momento lunae correspondiente lunes martis mercudi jovis venus saturnis o sea luna marte mercurio júpiter venus y saturno y solis que era el sol que nosotros lo conocemos como domingo esto viene de que posteriormente las sociedades cristianas intentaron cristianizar las antiguas prácticas en torno al sol y le cambiaron el nombre al domingo pero el origen de la semana en siete días es babilonio y luego tenemos otra división del día en 24 horas 60 minutos y cada minuto en 60 segundos 24 horas cada hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos que proviene también de babilonia en concreto de su sistema de numeración que era en base 12 y 60 pero que pasa que teníamos al final estábamos en el año 3000 antes de cristo y continuamos con los mismos problemas que tenían las sociedades en el 8000 antes de cristo que tenemos un problema para cuadrar el año trópico y el mes sinónico esto en que se traduce en que hubo un jaleo de calendarios que cada poco cambiaban el sistema el origen del calendario la forma de medir los días etcétera en los egipcios existieron varios calendarios al principio del año consideraban que tenía 360 días y de vez en cuando metían un mes interescalar que llamaban posteriormente tenían 365 días y cada cierto tiempo metían un día también para cuadrarlo se fue refinando y se llegó los últimos calendarios egipcios ya costaban de 365 con 25 días y metían un día cada cuatro años los romanos tenían el mismo problema surgieron varios calendarios ellos llevaron el origen del calendario a la fundación de Roma que era el año 753 antes de cristo y cuando cuando gobernó julio césar tenían un problema tenían un desfase de tres meses entre calendario y estaciones que hizo planteó una reforma total del calendario en el año 46 antes de cristo lo llaman el año de la confusión porque a raíz de esta reforma el año ese año tuvo 445 días y formó un calendario bastante similar al nuestro en el que se añadía un día es decir lo que conocemos como el año bisiesto cada cuatro años pero hay erro entre todavía no es la definición de año bisiesto eso viene posteriormente con la reforma gregoriana en el que se definió año bisiesto como todos los años divisibles por cuatro y no por cien y no consideraban bisiestos los múltiplos de cuatro mil como curiosidad en la época romana es de donde viene el nombre de los meses ¿qué instrumentos se utilizaban en la época para medir el tiempo? pues se utilizaban principalmente relojes de sol para el día y relojes de agua o clépsidas para la noche estas clépsidas como veis en la imagen tenían un orificio abajo en el que iban perdiendo agua entonces según el paso del tiempo iba bajando el nivel del agua y se iba viendo las marcas horarias y como comentario simplemente que las horas por aquel entonces no eran uniformes como son ahora eran horas temporarias dividían el periodo de luz en doce partes el periodo de oscuridad en doce partes y en función del día del año en el que se estuviesen la hora tenía una duración u otra en la edad media como dijo Víctor antes no fue una época muy buena para la ciencia en general prácticamente no se avanzó en la media del tiempo sino que un poco se llegó a ser un atraso porque para en aquel entonces la sociedad era una sociedad agraria y dependía mucho de la religión el tiempo pasó a tener un control por la iglesia en el cristianismo y en general por la religión estaba bajo tanto bajo el control religioso como de la clase dominante allí por ese entonces eran las campanas las que guiaban la jornada de los agricultores y no se disponía de otra medida prácticamente del tiempo no solo pasaba esto en las sociedades cristianas sino que en otras religiones como los árabes etc utilizaban también instrumentos para medición del tiempo como era el astrolabio que era muy utilizado en el ándalus pero tenía también un significado religioso lo utilizaban principalmente para determinar las horas del rezo el inicio y el final del ramadán etc ya posteriormente en el siglo XII llega el concepto de ciudad y el concepto de ciudad cambia un poco todo toda la percepción del tiempo ¿por qué? porque ya no están los ciclos de trabajo y de vida de las personas ya no están tan unidos a la naturaleza por ejemplo el artesano ya no dependía tanto de esos ciclos de luz de oscuridad etc como eran las sociedades anteriores entonces el llegar al recibir el concepto de ciudad transformó la concepción del tiempo también se hicieron los primeros relojes mecánicos y se pasó al sistema de horas uniforme ya no estaba tan relacionada con los tercios de luz y oscuridad sino que ahora ya se dio una duración uniforme a cada hora estos primeros relojes eran muy imprecisos como en la imagen pues tenían grandes pesos que hacían girar los engranajes pero eran todavía relojes muy inexactos en el siglo XIV en el siglo XIV surgen los grandes relojes municipales que se podían ver en las fachadas de los edificios públicos por ejemplo os he puesto una imagen del reloj astronómico de Praga ¿por qué surgen estos relojes? porque existían grupos socialmente muy influyentes que necesitaban conocer el tiempo y no querían que estuviese ya en manos como pasaba anteriormente de la iglesia de la región etcétera entonces surgen las construcciones de estos grandes relojes poco a poco se va requiriendo más precisión en el siglo XVI ya se requería que los relojes marcaran también los minutos y los segundos y esto no se consigue hasta el año 1660 cuando surge el reloj de Tendro el cual se fue perfeccionando y para que os hagáis una idea en el siglo XVII se desviaba un minuto por día o sea que comparado con los relojes mecánicos y los anteriores más rústicos que tenían pues era una gran precisión esto permitió que se usasen en el ámbito científico y simplemente tenía un comentario que ya lo dijo Víctor antes que surgen en el siglo XVII los relojes de longitud que fue una gran ayuda para los navegantes ya que permitían no solo controlar la latitud que eso por observaciones a estrella podíamos medirla sino también la longitud con el avance de los años ya bueno hasta entonces hasta este momento sobre el año 1800 cada ciudad tenía ajustada su hora local al sol pero que pasa que junto con la expansión del ferrocarril se empezó a necesitar una hora normalizada internacional en el año 1830 lo que se empezó a hacer era que los observatorios astronómicos eran los que determinaban la hora y le distribuían esta hora normalizada por telégrafo otros estos observatorios por ejemplo Greenwich que también nos ha hablado antes Víctor Dell en el año 1850 empezó a definir un patrón único para dar la hora tanto en Gran Bretaña como Estados Unidos definiendo cuatro zonas horarias y posteriormente en el año 1880 ya este patrón horario fue de ámbito mundial definiendo las 24 zonas horarias poco a poco se fue abaratando la fabricación de los relojes y en el siglo XIX pasó a ser una mercancía bastante accesible a las masas en contraposición pues como en la edad media que estaban había muy pocos etcétera ya empezó a ser una mercancía accesible para todos y se le fue incorporando diversas mejoras por ejemplo en el siglo XIX se llegó a una precisión que solo se le desviaba un segundo al año y poco a poco fueron surgiendo nuevas formas de medir el tiempo en el 1928 surgió o se creó el primer reloj de cuarzo que daba un patrón de frecuencia extremadamente estable uniforme y fiable se desviaba un segundo para 30 años podéis imaginar como fue la revolución de la época poco después tan solo 20 años después en 1950 ya se desarrolla el primer reloj atómico y en el 67 se pasa de la unidad típica que había sido a lo largo de toda la historia el día marcado por la luz y la oscuridad etcétera a la unidad fundamental que sea el segundo es más vamos a definir este segundo de forma atómica y su definición dada del sistema internacional de unidades es que un segundo es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición de los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isotopo 133 del átomo de Fésil muy fácil bueno una temperatura de 0 grados que como veis se ha complicado muchísimo la definición de esta unidad fundamental de tiempo para que os hagáis una idea de la estabilidad de los relojes de atómicos un reloj de Celsius desvía un segundo cada 30.000 años actualmente conviven varios sistemas de medidas por un lado están los sistemas basados en la rotación de la Tierra todavía los tenemos que se haya empezado a definir el segundo a partir de para ganar estabilidad no significa que perdamos esta relación con la naturaleza al fin y al cabo existen escalas de tiempo solar y tiempo sidereo la diferencia entre la escala de tiempo solar es que para un día de tiempo solar sería mira si veis en la gráfica se ve el cursor si tenemos nuestra Tierra en dirección al Sol y pasa un día de tiempo solar la Tierra volverá a estar mirando al Sol en cambio si tenemos un día de tiempo sidereo como tomamos de referencia las estrellas habrá una variación del ángulo que nos faltaría para igualar esta vuelta y volver a estar mirando al Sol respecto a la dirección de las estrellas es muy poco pero es esta diferencia de 3 minutos 56 segundos pero es la variación entre estas dos escalas por otro lado tenemos sistemas de tiempo que son construidos vienen de la determinación o del uso de los relojes atómicos que ya hemos visto que es un patrón muy muy preciso la escala de tiempo internacional que es la que suele mencionar por las siglas TIE Time Atomic Internacional bueno no sé tiempo atómico internacional en inglés es International Atomic Time está determinada por un conjunto de relojes en todo el mundo que están corregidos por efectos ambientales y relativistas en esta escala sí que se tienen en cuenta efectos relativistas es decir en función de la altura a la que estemos la definición de tiempo es distinta y por otro lado tenemos una escala UTC que es tiene todas las ventajas de la definición estable del tiempo atómico internacional pero intenta ajustarse a esos valores que nos da la rotación de la tierra a ese tiempo variable porque es muy por las irregularidades de la propia rotación de la tierra que nos definen los tiempos rotacionales aquí en el esquema podéis ver a lo largo del tiempo cómo es la definición del tiempo atómico internacional es estable no valía el tiempo atómico internacional es una línea recta no hay variaciones que sería el eje y en cambio el tiempo UTC que difiere un número entero de segundos de del perdón que difiere del tiempo atómico internacional ciertas cantidades aunque difiera y se cambie el número de segundos de diferencia sigue un patrón estable también a diferencia del UTC que es uno de los tiempos que nos viene a simbolizar la rotación de la tierra que como veis es totalmente inestable y por último existen otros estándares de tiempo que sirven para el cálculo de movimiento de los planetas y que tienen en cuenta estos efectos relativistas de no tener la definición del tiempo se considera aquí en la tierra o se considera en el barrio del sistema solar etcétera de los cuales no voy a hablar en profundidad ahora pero bueno que sepáis que existe y por último simplemente queremos hacer un comentario sobre la importancia del GPS bueno que ya sabéis que es el GNSS que es la unión de todas las constelaciones en la medida de tiempo y es que en la actualidad es una herramienta indispensable para la sincronización de tiempo esto es porque con GPS o con GNSS no solo podemos determinar las coordenadas tridimensionales sino que también es una forma de determinar el tiempo estos satélites llevan a bordo relojes atómicos entonces nuestro receptor al sincronizarse con la señal del satélite nos permite tomar esa señal de tiempo y simplemente comentar que es necesaria una gran precisión para mantener este sistema y para mantener este sistema el GPS tiene un sistema de tiempo propio pero que se puede transferir al tiempo UTC que es el que nosotros utilizamos el que es viene bueno el que hemos comentado que tiene una base atómica estable pero que se va ajustando progresivamente un poco a los valores de la rotación de la tierra ¿qué aplicaciones tiene esta sincronización de tiempos de GPS? pues multitud telecomunicaciones telefonía banca energía así como dato curioso en Hollywood se están empezando a utilizar GPS en las grabaciones de películas para sincronizar el audio el vídeo y las diversas tomas de distintos ángulos ya debido a la precisión que es necesaria para llevar a cabo estos cortes y bueno pues multitud de aplicaciones científicas intercomparar instrumentos de laboratorios etcétera y ya está y por mi parte si tenéis alguna pregunta ¿qué tal?